Bankinter ha conseguido superar los máximos del año que presentaban las inmediaciones de los 7,06 euros. El valor ha confirmado la solidez de la media de 200 sesiones, precios en donde ha conseguido dar forma a un doble suelo. A corto plazo es probable que veamos un alto en el camino y es que el valor se ha revalorizado un 20% en menos de un mes. No sería raro, por lo tanto, que viéramos unos descensos hasta las inmediaciones de los 6,80 euros, sin que estropearan ni la más mínima parte de su impecable evolución técnica. Deberíamos aprovechar cualquier toma de beneficios para plantearnos una toma de posiciones y es que el valor se presenta como una de las mejores opciones de nuestro selectivo. Los niveles de acumulación son buenos y no descartamos que en las próximas semanas el valor consiga alcanzar el nivel de los 8 euros. A medio y largo plazo no volveremos a ver una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 6 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.